Hermanos bolivianos y bolivianos Todos muy unidos, exaltemos al Señor Buscando la salvación por la eternidad Todos muy unidos, exaltemos al Señor Buscando la salvación por la eternidad Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Pero en el cielo gozoso estaremos Solo en esta tierra solo hay sufrimiento Pero en el cielo gozoso estaremos Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Solo en esta tierra, hermanos Hay sufrimiento, hay dolor y tristeza Pero allá en el cielo ya no habrá más tristeza ni dolor Habrá mucho gozo, un gozo eterno, eterno para siempre Aleluya, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Dios A su nombre le damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Jesucristo rompe las cadenas en Bolivia, en las naciones Gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo Gloria a Dios Todos muy unidos, exaltemos al Señor Buscando la salvación con la eternidad Todos muy unidos, exaltemos al Señor Buscando la salvación con la eternidad Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Solo en esta tierra, solo hay sufrimiento Pero en el cielo, gozoso estaremos Solo en esta tierra, solo hay sufrimiento Pero en el cielo, gozoso estaremos Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Mis queridos pastores, a todos los pastores del ministerio Jesucristo Rompe las cadenas, sigamos en esa unidad Levantando nuestras manos, exaltándole, adorándole A nuestro Dios todopoderoso A nuestro Dios todopoderoso Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Levantando mis manos y yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria a Jesús Hermanos bolivianos Seguiremos trabajando todos unidos En la viña de nuestro Señor Jesucristo Ganando almas para Cristo Jesús Amén Levantando mis manos y yo quiero alabarte Levanta tus manos arriba saltando Mi Bolivia se salvará Mi Bolivia se sanará En el nombre de Jesús Amén Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesús 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 Hermanos bolivianos y bolivianos Jesús Señor 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 Jesús ¡Gracias! 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 Amaguayunanpa, huiñay, huiñaypa. Mirapis, creyeta, salbocanampam. Amaguayunanpa, huiñay, huiñaypa. Hermanos Argentina, ya está picajona. Pastor Víctor, tuco y pico nalchus, tuco y pastores, que el ministerio de Jesucristo rompe las cadenas, mi papi amampuni, huiñay, 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 huiñay. Hermanos Bolivianos y Bolivianos, huiñay, 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 huiñ ¡Suscríbete! 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 Pueblo que vive, pueblo que alaba A su nombre le damos, gloria al Padre, gloria al Víctor, gloria al Espíritu Santo Mis queridos hermanos, hermanas Pronto llegaremos, ante nuestro Padre eterno que está en los cielos Que gozo estaremos en allá Todos los creyentes, que felices estaremos, allá en el cielo Aleluya Pronto llegaremos, ante nuestro Padre Allá en su reino, ya no habrá tristeza Y a este mundo, por fin dejaremos Toda la amargura y preocupaciones Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y todos felices, arpas tocaremos Pronto llegaremos, ante nuestro Padre Allá en su reino, ya no habrá tristeza Y a este mundo, por fin dejaremos Y a este mundo, por fin dejaremos Toda la amargura y preocupaciones Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y todos felices, arpas tocaremos Mis queridos hermanos Todos los que son ministros de alabanza Allá tocaremos arpas Así como David había tocado esas arpas resonantes Allá en el cielo, también tocaremos Esas arpas, y que felices estaremos Levanta tus manos arriba, saltando y danzando Cristo salva, Cristo salva, Cristo libertad Por los calles de horror, todos andaremos Dando aleluya a nuestro gran Padre En grandes palacios, todos viviremos Y olvidaremos todo en esta tierra Todos los creyentes, que felices seremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Todos los creyentes, arpas tocaremos Por los calles de oro, todos andaremos Dando aleluya a nuestro gran Padre En grandes palacios, todos viviremos En grandes palacios, todos viviremos Y olvidaremos todo en esta tierra Somos los creyentes, que felices estaremos Vestidos de blanco, color de la nieve Y en la cabeza, coronas de oro Y todas felices, arpas tocaremos Mi querido hermano Y todos los creyentes, arpas tocaremos Y en la cabeza, coronas de oro Y todos felices, arpas tocaremos Así hemos podido, mis queridos hermanos Alabar y engrandecer el nombre De nuestro Señor Jesucristo Quien alabó a su hermano en Cristo Pastor Luciano Arancilla Flores Del Ministerio Jesucristo ¡Rompe las cadenas! A ver, dame una vueltita para Cristo Con gozo y alegría Bendiciones Desde Sucre Bolivia Para todos mis hermanos